La Dirección de Salud de Maldonado informa que en las últimas horas se confirmó un caso de antivirus. La persona que está cursando la enfermedad se encuentra estable. El antivirus se adquiere principalmente a través de la inhalación de aerosoles contaminados con orina, heces o saliva de roedores silvestres. Estos aerosoles pueden generarse durante procedimientos de limpieza, como el barrido, o durante el movimiento de personas u objetos. El periodo de la incubación varía entre unos pocos días a seis semanas después de la exposición y los principales síntomas son dolor de cabeza, mareos, escalofríos, fiebre y mialgia. También se pueden presentar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarrea, seguidos de un inicio repentino de dificultad respiratoria e hipotensión. Recordamos que el antivirus es endémico en nuestro país. La clave para prevenirlo pasa por la buena ventilación de los espacios potencialmente contaminados, sobre todo si pasaron mucho tiempo cerrados, su desinfección mediante aspersión con solución de hipoclorito y mantenimiento del orden general para evitar la proliferación de los roedores que son los transmisores.